Ya la Fiscalía General del Estado de Oaxaca aseguró a esas seis personas originarias de Chiapas que iban a ser linchadas en la comunidad de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec. Cinco de ellas permanecen hospitalizadas, solo una con lesiones leves. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca aseguró a las seis personas originarias de Chiapas que iban a ser linchadas en la comunidad de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec. La dependencia informó que de los seis detenidos, cuatro son mujeres, una de ellas de 17 años de edad. Debido a las lesiones infligidas, cinco de las personas permanecen hospitalizadas, en tanto que una de ellas, al no presentar heridas de gravedad, fue dada de alta y presentada ante la autoridad correspondiente que determinará su situación jurídica. Los detenidos son Walter Antonio López, de 36 años, Griseida Viridiana Pimentel, de 17 años, Nadia Vanessa López, de 21 años, Marta Margarita, de 37 años de edad, Baseria López, de 21 años y Jorge Luis Pimentel. Para las noticias, Maribel Espinosa.